Yo sé qué puedes hacer para que no te lleven. Te juro que yo te puedo ayudar. No te vuelvo a creer. ¡Nunca más! Tranquila, bien. Discúlpame, ¿sí? Yo te engañé. Pero te juro que yo soy recontra fan de tu papá. Y por eso no quiero que te lleven ni te hagan daño. Pero tú me mentiste. Dejo uno que te digo la verdad. Tienes que confiar en mí y hacer lo que te digo para que esos señores no te lleven. Chamar, ya llegaron. ¡Petronilo! ¡Abre la puerta a los señores! A ver, dime. ¿Qué tengo que hacer para que esos señores no me lleven? Pero pobre de ti que me mientas, porque si no... ¡Petronilo! ¿Me escuchaste? ¡Abre la puerta! Ya, dime. Ok. Seguramente tu papá te ha dicho que siempre te portes bien, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy día tienes que hacer caso omiso a eso. Tienes que olvidarte completamente de ser buena. Tienes que portarte muy, pero muy, pero muy mal. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque mientras peor te portes, ellos menos van a querer que te vayas a vivir con ellos. Ay, ya te entendí. Tengo que portarme muy mal para que esos señores no me lleven. Eso. ¡Petronilo! Ya. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo ganadores? Ok. Entonces ya sabes, tienes que ser malcriada y engreída. No dejes que te lleven. Entonces tengo que ser la niña más mala de todo el mundo. ¡Súper mala! ¿Cómo voy a hacer eso? Hola. Adelante, adelante. ¡Gracias, chato! ¡Gracias, chato! ¡Suscríbete! ¡Gracias, chato! ¡Gracias, chato! Encantada de conocerlos. Mucho gusto. ¡Eso! ¡Gracias, chato! ¡Qué detalle! Muchas gracias. El gusto es nuestro. ¡Gracias, chato! ¡Gracias! 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 ¿Y la niña? ¿Dónde está? La niña, la niña. La niña está tan nerviosa, está tan emocionada que está un poco tímida. Inmediatamente voy a traerla, ¿sí? Se van a quedar encantados cuando la conozcan. Es maravillosa. Petronilo, por favor, atiende a nuestros invitados. Haz que se sientan como en su casa. ¡Danke, dánke! Hola. Tal vez quisieran algo para beber, un vino. ¿Un bier? ¿Un bain? ¿Chela? Un bier, gerne. Ah, sí, sí, sí. Ah, pero no hay, pues. ¿Agua? ¿Un bier? ¿Un bier? ¿Sí? Sí, gracias. Mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no sales? Tus papitos están afuera. ¡Guau! Mira, te pareces un angelito, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, corazón? ¿Te han comido la lengua? No, solo son los nervios. Ah, bueno, vas a tener que sacarte los nervios. Mira, tus papitos son personas de muchísima clase. Tienes que portarte como una niña ejemplar. ¿Está bien? Sí, señora. Sí. No se preocupe. Bien, como una princesita. Sí, como una princesita. Muy bien. Muy bien, amor. Vamos. Muy emocionada, cariño. Miren a quién tenemos por aquí. Déganme si no es un tesoro. Mi esposo y yo gustan conocerte, linda. Amor, corazón, responde, responde. Paso. Ustedes parecían más jóvenes. Parecen mis abuelos. Me disculpas. Creo que está un poco nerviosa. Estás muy emocionada, ¿no? Quiero la tortita. Quiero un pedacito de torta. Ay, ¿torta? Sí. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Amor, ¿qué estás haciendo? Ella es muy graciosa. A veces le gusta probar cosas nuevas, romper un poco los moldes, ¿no? La hice por mis propias manos. Desde Deutschland. Es una receta de familia, de tu familia. Ah, mi papá la hacía mejor. Le voy a hacer un favor a la humanidad. Que nadie, nadie jamás pruebe esta torta. ¿Ya está el torte? Mil disculpas. Mil disculpas. Amor, ¿qué estás haciendo, Luz? ¿Qué pasa? ¡Esta niña se haga un demonio! Un pequeño teufel. Mil disculpas. No sé qué le pasa. Ella no es así. Les juro que no es así. Amor, por favor, discúlpate con los señores. Diles que tú no eres así. Vamos, diles que no eres así. ¿Para qué? Para que me hagan otra torta igual de horrible ni hablar. ¡Basta! ¡Suficiente, Hidenoch! ¡Hidenoch! Solo siento, mil disculpas. Déjeme ayudarla. Quizá, peluquece. Olvidemos esto. Olvidemos esta pregunta. Usted nos mintió. Nos dijo que era una niña buena y esta es una delincuente. ¡Nos vamos! Nunca más vamos a hacer trato con usted. Ni vida, ni vida. Les juro, eso nunca me había patado. Nadie nunca se ha quejado de mis niños. ¡La verdad, tengo otros niños! ¡Tú! ¡No sabes lo que acabas de hacer, moncosa! ¡Muévete, señora! Cálmese, respire. Mire, si usted le ha salgado a la niña, va a valer menos. Nadie la va a querer. Tú me vas a venir a dar consejos a mí, pedazo de bestia. ¡Muévete! ¡No, señora! ¡No, no me peguen, señora! ¡No, no me peguen, por favor! ¡Señora, señora! ¡No, no, 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 no! ¡No lo haga, por favor! ¡No lo haga, por favor! ¡Cálmate! ¡Cálmate! No te voy a hacer nada, mucosita. No te voy a hacer nada, ¿sabes por qué? Porque tienes que estar bien para tus nuevos papitos. ¿Qué? ¿Qué creíste? ¿Creíste que no iba a haber nadie más? ¡Te vas a arrepentir de lo que has hecho, moncosa! ¿A qué te metes? ¿Por qué me quiere mandar con otras personas? Como castigo te vas a quedar un día entero sin comer. Pero, señor, es solo una niñita. ¿Cómo la va a dejar sin comer? ¡No te metas! ¡Yo no quiero nada de usted! ¡Y tampoco quiero su comida! ¡Perfecto! ¡Entonces van a ser dos días! ¡Tranquila, Luz! ¡Tranquila! ¡No te pongas así! Yo te voy a proteger. Yo no voy a permitir que te quedes sin comer, ¿sí? ¡Te lo prometo! Tengo mucha hambre. Mi barrio hasta aquí suena como un motor. ¡Hola, niñita! ¡Hola, Téronilo! Te trajo un sanguchito. Gracias. No, cómelo tranquila. No te vayas a atorar. Eres el mejor. No eres tan malo. ¿Tú crees que me puedas hacer un favor? Ay, hijita, pero... Ahorita las cosas están complicadas, pero... A ver, dime. ¿Qué quieres? ¿Otro sanguchito? No. Quiero ver a mi papito. ¿A tu papito? Pero no se puede, hijita. Tú sabes que tu papito está en el cielo. No, yo ya sé. Pero, no sé, enséñame un video, una foto. Quiero verlo. Ah, bueno, pues... Eso sí, hablando se entiende la gente. A ver. ¿Tú crees que me puedas enseñar estos videos todas? ¿Las noches? Claro que sí, hijita. Claro que sí. Te lo prometo. Buenas noches, papito. Buenas noches. ¡Viva su parishionador! ¡Viva su parishionamento! ¡Viva su parishionario! Gracias.